Warning, solo quiero deciros como aclaración introductoria que estoy extremadamente molesto por los eventos del día de hoy y en mi cruzada para intentar haceros entender el nivel de mi mosqueo probablemente utilizaré un horrible montón de lo que llamaríamos simbolismo violento sexual y solo quería comprobar que ninguno de vosotros se sentirá ofendido por ello Además, spoilers Pues eso, pues lo que os estaba contando y bienvenidas una vez más a Radioficción o al show de Ken Klinsky o como queráis llamarlo La primera noticia de hoy nos llega desde Nueva York, el estado que queréis visitar porque habéis visto un montón de pelis y series grabadas en Los Ángeles Bien, pues el líder del S7 y resultado de la unión hereje entre un quarterback, un águila calva y un tiroteo escolar, Homelander, ha sido atacado ¡Oh no! ¿Qué le ha pasado? Nada, es Homelander, ¿qué coño le va a pasar? Ha ganado popularidad, es lo que le ha pasado Porque ahora todo este puto discurso de mierda de cómo está siendo perseguido por todo el puto mundo acaba de verse jodidamente legitimado ¡Anda, mira! ¡Oh no! ¡Ha sido atacado! Eso significa que claramente está siendo perseguido sin ningún motivo real O... O... A lo mejor está bajo sospecha porque es un puto trozo de basura que no tendría que estar por encima de la ley Igual es eso, a lo mejor tenemos que considerar esa opción Vamos a recordar un poquito las putas imágenes irrefutables de Homelander que tenemos ¡Nos, no! ¡Nos! ¡¿Para que le digan al mundo que dejamos morir al resto?! ¡Ay, no! ¡Se cerré con mi láser, maldita sea! ¡Los voy a dejar fritos a todos! ¡Venga atrás! ¡Arreglado! Vale, mira, harás lo siguiente Irás a los estudios de televisión y te retractarás de todo lo que has dicho Pedirás perdón por el daño que tus mentiras han causado a Vogue y a mí Pero, sobre todo a mí La fama es lo único que te está protegiendo Lo vi la noche que mataste a Super Sonic ¿Sabes qué recuerdo de aquella noche? Recuerdo lo que te dije que le pasaría a Hyugi Y si te vas, eso pasará La de Luz Estelar es graciosísima Porque su excusa es que estaban repasando un guión Y ella le grabó a traición Luz Estelar, espera No puedes grabar mientras estamos repasando el guión Sí, estoy segurísimo de que en los putos estudios Controlados prácticamente por el cabrón de Homelander Estaban haciendo una peli en la que Homelander tiene pinta de ser el malo Fijo que era eso Eso es una puta confesión grabada Del hijo de Probeta este Y se saca esa excusa de mierda Y sus seguidores se la comen con patatas y salsa barbacoa Y ya lo de que el tío que se cargó fue en defensa propia Vamos, o sea Te tiró un puto brick Y tú tienes visión láser Que usaste 200 putas horas después Y todavía no nos hemos metido en el puto rollo nazi Recordemos un momento, por favor Que este cojón de burro mesozoico Se tiraba a la super heroína y churrasco de fascista Stormfront ¿Que por qué digo que era un churrasco de fascista? Hombre, pues porque tenía más de 100 años Y literalmente perteneció al puto partido nazi de Alemania Bajo órdenes directas de Hitler Bueno, pero Homelander solo salió con ella por un par de meses No se podía saber que era una puta nazi No se podía saber que me folló a tu madre Esto estaba bastante jodidamente claro Abre los ojos Quiero ver como te apagas Puto amarillo de mierda Un super terrorista ya ha conseguido su objetivo Esos locos podrían haber cruzado ya nuestras fronteras Y estar entre nosotros esperando la oportunidad de matarnos a todos Las emociones venden, la rabia vende ¿Tú tienes fans? Yo tengo soldados Creo que eres lo que todos deberíamos ser ¿Qué hacemos con él? Entregarlo a la policía, ¿no? Por supuesto, somos héroes Seguramente lo soltarán mañana Podría llevarme al hospital La justicia ya no funciona como es debido La gente se empeña en grabarlo todo con el móvil Vamos, que ya no se puede trabajar No se puede trabajar Hasta que dejaron entrar a toda clase de personas Y ya sabes No lo sé Cuéntamelo tú Yo creo que sí lo sabes Cada día entran inmigrantes ilegales Y cualquiera de ellos podría ser un super terrorista Este había sido un país maravilloso ¿Os acordáis? Una nación bendecida ¿Es verdad o no? Hasta que esos super villanos impíos Cruzaron en masa nuestras fronteras Y empezaron a manchar nuestro nombre Y encima nos reprochan que les paremos los pies Exacto ¿Ha habido en la historia Alguien más perseguido por tratar de proteger a los suyos? He hecho un sueño posible Bailando con lobos La fuerza del cariño Las favoritas de mamá ¿Y no te gustan las cosas que le gustan a los chicos? Eso Como el N.B.A. 2K Es bastante astuto para ser de su raza Pero es que no odio a nadie Oh, mira Eso es muy bonito, Ryan Pero No nos lo podemos permitir Los malos quieren hacernos daño por nuestro aspecto Quieren borrarnos de la faz de la tierra Por el color de nuestra piel Se llama genocidio blanco A la gente le fascina mi mensaje Comparten mis ideas Pero no les gusta la palabra nazi Solo eso Eso último es lo único en lo que he estado de acuerdo con una nazi en mi puta vida Y por cierto Por si no os habéis dado cuenta Ese era Homelander No solo saliendo con la puta nazi Sino haciendo campaña con la puta nazi No sé Igual va siendo hora de que algunos os deis cuenta de una puta vez De que Homelander es un cagarro de facha en tu plato Es el acto de pisar un lego descalce en forma humana Es una herida gangrenosa en el puto ano de tu hermana Es lo contrario de Luffy No está siendo perseguido Por ningún motivo en particular Es un narcisista Un nazi Un criminal de guerra Y así en general un gilipollas Y se está buscando justicia Pero claro Según él No cometo errores Y tampoco soy como todos vosotros Soy más fuerte Soy más listo Soy mejor No comete errores O sea que todo esto ¡No! 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 Queriendo Todo eso estaba bien No han sido errores ¿Qué más nos quieres contar? Saco de pollas marchitas Toda mi vida Ricos y poderosos han pretendido Silenciarme Salurarme Me he cansado de pedir perdón Me he cansado de que se me persiga por mi fuerza Claro O sea Literalmente El hombre más poderoso del puto planeta Es la víctima en esta situación Es verdad Espérate Que saco un clip de él siendo una víctima ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué? Que tenemos Un clip De Homelander Siendo perseguido de verdad En plan ¿En serio? Me sorprendes Genuinamente Y me apuesto la polla A que no está siendo perseguido de verdad Pon el puto clip Pero hay muchos fallecidos Y decenas de heridos ¿Qué les diría a los ciudadanos Que nos están viendo Y tienen miedo? No tengo tiempo Para esta encerrona mediocre Tu trabajo es informar de los hechos No atacarnos Mientras contamos la verdad No hay ningún problema Es seguro salir a la calle Punto Yo me largo Que bien sienta Conservar la polla A ver Hay un puto Super villano suelto Porque lo hay La gente se siente insegura Y te dan la oportunidad Para soltar tu puto discursito De mierda Sobre como todo va bien Y tú te lo tomas Como un ataque personal Y sueltas tu puto discursito De mierda Sobre como todo va bien Este infraser Subinfernal Es lo más Indestructible Que hay Sobre la faz De la tierra Y aún así Lo más jodidamente frágil Que he visto En mi puta vida A ver Le han atacado De verdad Una puta vez Vale Pero que quieres Que te diga Yo cuando se muera Este puto personaje Lo voy a celebrar Por todo lo alto No quiero Que la persona Más poderosa Del planeta Que tiene influencia Sobre todo El puto globo Sea un fascista De mierda Que no atiende a razones Debo de estar yo loco ¿Cuántas Vidas Inocentes Van a acabar Como consecuencia Directa De este Gilipollas Si no le detiene Nadie ¿Cuántas muertes Son aceptables Hasta que Admitáis Que alguien Tiene que hacer algo Que estaría guay Que hubiera Una forma De pararle Los pies Sin matarle Pues estaría guapo La verdad O sea Eso estaría cremita Pero a estas alturas Acepto cualquier forma De reducir El número de víctimas Porque eso es Lo que haría su muerte Di lo que quieras Pero tienes que estar De acuerdo En que un Puto nazi Todopoderoso Muerto Es mejor Que millones De víctimas Inocentes Y por cierto Les de derechas Que pensáis Que todo este Puto mundo Está en vuestra Contra Porque la nueva Miembro del E7 Es una Superheroína Inteligente Que resulta Que es una Mujer negra Puedo contar Vuestros puntos De coeficiente Intelectual Con los dedos De una mano Y estoy siendo Generoso Con vosotres Tenéis dos Putas neuronas Bajo cero En fin Vamos a pasar A la siguiente sección La tiene Enormes En... Calla y chupa La mamada Del mes El premio A la mamada De este mes Es para los Putos medios De comunicación Que en los Putos tiempos Que corren Este es el Tipo de preguntas Que les hacen A los superhéroes Stormfront Y eres 107 ¿Estás tan Emocionada Como yo? Tema chicos Luz estelar Soltera O estás pillada ¿Es divertido Tener todo ese Poder femenino? Necesito Un chocolate caliente Y una puta siesta Vida larga Y próspera En la friki batalla De hoy Homelander Contra Omniman ¿Cuál es el mejor Personaje? Comentad abajo Vota el vídeo Vota el vídeo Vota el vídeo Sí Y dale a favoritos Vota el vídeo Vota el vídeo Vota el vídeo Sí Y suscríbete